Pues yo creo como dos meses, mes y medio, más o menos, en esta calle, en esta calle, que es donde pues a nosotros nos producen problemas, de ahí en fuera pues ahorita por el hecho de que no tenemos donde guardar los carros, como entrar y salir, sí, mire ahorita como ando, toda agripada, toda con laringitis, por el mismo polvo.